Bruno Agostini Uy, déle el micro Él es el hermano de... Por favor, con respeto, mire Su hermano ya metió la pata Por favor Bueno La última vez esta señorita Y su novio hablaron mal de mí en un programa No Porque vos dijiste cosas que no son ¿Eh? Vos dijiste cosas que no son No, no, yo sé lo que dije y yo sé... Yo también sé lo que dije y... Bueno, dale, habla No sé si decirte un piropo Delante del personaje de tu novio O quedarme callado, la verdad que no lo sé ¿Piropo? ¿Esto es piropo? No sé, en la prueba tenías un piropo Un piropo Claro, con cariño Es una mujer la que tiene al frente Con respeto Competencia de piropo, señor Inspídese Así es, vamos Es ¿Quién fuera plomero Ajá Para destapar ese agujero? ¿Eh? ¿Qué? Tiene familia, ¿no? La desubicación Desubicación ninguna No, 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 no Es familiar, es un gen A ver, a ver, mi querido ¿Quién va a ser como sea tu padre? A ver si están desubicados como ustedes vos Sí, sí, sí ¿Tú crees que yo soy más desubicado que tú? A ver, a ver, a ver, a ver, Rubrito Sí ¿Sí? A ver, a ver, ¿por qué? A ver, chicos, chicos Se timbla un poquito la cara ¿No te estás, un poquito nervioso? No, no, estoy bien No, no sé Es igual que se puso aquí, te está hablando No, no sé Te pones nervioso conmigo No sé qué pasa A ver, mi querido Brunito Te estoy hablando A ver si... Explícase ese piropo porque suena... Suena muy, muy... ¿Quién fue el plomero para destapar ese agujero? ¿Qué significa eso? No tiene nada de malo. ¿Por qué tiene el piropo eso? Porque yo lo puedo interpretar de muchas formas. ¿De qué manera lo interpretaste? Bueno, de la manera que creo que todo el Perú está interpretándolo. Entonces explíquelo para que la gente sepa... Un piropo normal, el plomero trabaja, destapa agujero. Normal, un servicio que está haciendo... No, de repente está con gripe la señorita, no está congestionada. ¿Qué más le puedo decir? Ah, con pasionales los moquillos. Tampoco le voy a decir el mejor piropo de todos. No sé si... Claro, pues no, uno tiene que... Por algo me buscaste una vez y me escribiste tú. Oye, ¿cómo dices? Sí, te escribí porque me parecías una persona que irradiaba luz, pero la verdad que... Pero hay que conocer a las personas personalmente. Sí, te conozco personalmente y la verdad que no te escribía de vuelta. Dejo mucho que decir, bueno, tampoco me da igual. Simplemente me parecías lindo y nada más. Pero te conozco y la verdad que... Te equivocaste. Todo lo lindo que me parecía, si me equivoco, me parecías lindo. No pasa nada, todas las personas nos equivocamos. Oye, yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Bueno, dale. Bruno, Bruno, quédate tranquilo que en el fondo ya muere por nosotros dos. Ya. A ver, a ver, chicos. A ver. Bienvenida, compadre. Ya, fuera... Y siguiente. No, fuera de broma, chicos, un poquito de respeto. Tenemos una invitada, una chica. ¿Es tu novio? No, no, de verdad, respeto. Todo el mundo respete, señor. Sí, de verdad, respeto entre todos. No sé qué habrá pasado entre ellos, pero igual, es una mujer que está acá parada. Hay que respetarla, de verdad. Y no toda la menor idea es lo que ha sucedido, señor. Y no toda la menor idea es lo que ha sucedido. Que así, de verdad, respeto, y no toda la menor idea es lo que ha sucedido.